Y como están? Aquí Mario Blogsalva con un nuevo video para el canal Bueno amigos, esta vez tenemos otro unboxing que podemos apreciar aquí La caja es una caja grande, es un paquete que llegó por correos de México Aquí están los datos, los voy a censurar Y bueno amigos, pues vamos a proceder a abrir este unboxing Este nuevo paquete que llegó por correos Ya al fin ya estoy de vacaciones, por lo cual ya puedo subir videos Entonces voy a estar un poquito más activo en el canal O bueno, eso es lo que yo pretendo Y pues esperemos que pueda activarme más en el canal como antes amigos Porque la verdad se les extraña subir contenido Bueno amigos, pues vamos a proceder a cortarla de ambos lados Estos no lo están viendo, pero pues lo estoy cortando de aquí Ahora lo voy a dar la vuelta para que vean que no era mentira Ok, ahora vamos a cortarlo de este lado Ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí está Bueno amigos, ya hemos cortado esto y vamos a proceder a sacar lo que viene Bueno, primero que nada Tenemos un set Que vendría siendo el set del camión de Jorge Viene todo maltratado, pero pues es por lo mismo trato que les da correos Es el camión Y pues miren, aquí está todo, todo lo que debe de venir del camión Aquí están estas piezas Um... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!